Hay veces que quisiera gritar Hay veces que quisiera decirle que la necesito Hay veces que quisiera llamarle y pedirle perdón Pero no puedo, porque sé que le he fallado Y mis errores no podrán ser perdonados Hoy me arrepiento, pero ya ella se ha marchado Tú sabes cuánto la extraño Que haría cualquier cosa por volverla a ver Mis noches no son las mismas Desde que su amor se fue Y mi corazón palpita por tener a esa mujer Pero no puedo, porque sé que le he fallado Y mis errores no podrán ser perdonados Hoy me arrepiento, pero ya ella se ha marchado Y con el tiempo ya todo se ha terminado Y esto es Chicos De la coche Tú sabes cuánto la extraño Que haría cualquier cosa por volverla a ver Mis noches no son las mismas Mis noches no son las mismas Desde que su amor se fue Y mi corazón palpita por tener a esa mujer Pero no puedo, porque sé que le he fallado Y mis noches no son las mismas Y mis errores no podrán ser perdonados Hoy me arrepiento, pero ya ella se ha marchado Y con el tiempo ya todo se ha terminado Y con el tiempo ya todo se ha terminado